Hola que tal amigas y amigos televidentes, gracias por estar en sintonía una vez más de tu revista Unan Managua TV. Yo me encuentro muy bien acompañado con Sandoval. ¿Cómo estás Sandoval? Excelente David estar con vos y compartir con nuestros amigos televidentes de su revista universitaria Unan Managua TV. Hoy nos encontramos desde el zoo criadero de reptiles de la Unan Managua. Tenemos una revista muy cargada, recuerden que en el segmento pasión deportiva vamos a conocer un poco de las semifinales del fútbol femenino, nuestro equipo se estará enfrentando al Real Estelí y por supuesto en el segmento proyecto de vida conoceremos la historia del trabajador Marvel Meléndez que poco a poco ha ido cumpliendo su sueño. Además traemos información del bufet jurídico de la Unan Managua David. Así es Sandoval, quiero comentarte y comentarle a nuestro amigo televidente que la Unan Managua no solo forma académicamente, sino ofrece diferentes servicios tanto en las clínicas, laboratorios, centros de investigación y ahora ven el bufet jurídico. Sin más preámbulos Sandoval, nos vamos al segmento pasión deportiva. Veamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su revista Unan Managua TV. En el segmento pasión deportiva hoy les traemos cómo se preparan nuestras guerreras universitarias que este sábado se enfrentan ante el Real Estelí en el partido de vuelta de semifinales. Veremos cómo nuestra guerrera están listas para afrontar estas semifinales. Las dirigidas por Juan Gómez buscan el campeonato y buscan su pase a la gran final. Acompáñenme. Primeramente dándole gracias a Dios, pues que nos dé fuerza para que logremos venir y sacar el objetivo que tenemos como equipo. Pues vamos con mentalidad ganadora. Igual siempre dejándolo con la voluntad de la cuenta de Dios y pues a darlo todo para venir y hacer sentir orgulloso a la afición. Esperamos sacar el resultado. Primeramente Dios, todo salga bien. Cerramos en casa. Es un punto extra. Sí, hemos hecho muchos tiros al marco porque es lo que nos pasó y creo yo que eso es lo que más se ha venido trabajando. Esperamos que vengan a apoyarnos la comunidad universitaria y que vamos a hacer un bonito espectáculo para que vengan a distraerse y a disfrutar del bonito fútbol. Bueno, realmente este equipo ya tiene hegemonía en estar en estas etapas, en estas líderes, que prácticamente son 26 campeonatos del fútbol femenino de Nicaragua y de los cuales la UNAM Managua ha estado en todos. Las chicas están preparadas. Están preparadas psicológicamente, están preparadas físicamente, están preparadas con el objetivo que vamos buscando. Vamos buscando un objetivo que es sacar esos tres puntos para estar en una final más. Tenemos un plantel que verdaderamente puede sacar esos resultados sin mucha presión. Tenemos gente con capacidad de hacer bien las cosas. Y los invitamos para que estén el día sábado a las 6 de la tarde aquí en el Estadio Nacional acompañando a toda nuestra comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria acompañando a sus guerreras. A partir de las 6 de la tarde, los becados internos, los compañeritos a estudiantes externos, toda la comunidad universitaria, los docentes, los administrativos, los invitamos a que estén presentes apoyando a su equipo de la guerrera, que son la representación de nuestra institución. Invitamos a toda la comunidad universitaria este sábado a las 6 de la tarde contra el Real Estelí en semifinales de vuelta. ¡Te esperamos! ¡Felicitamos a nuestras guerreras universitarias! Definitivamente son un orgullo para nuestra universidad. Ahora cambiamos totalmente de tema. Miguel Andoy en el segmento vinculación social nos muestra cuáles son los servicios que presta el buffet jurídico de nuestra institución. Así que tome nota. ¡Adelante! Y nosotros continuamos acá con la revista UNAM Managua TV y en el segmento vinculación social estaremos hablando un poquito de los servicios que brinda el buffet jurídico de nuestra universidad. Maestro, un placer tenerlo por acá y que usted nos comparta toda esta información rica para nuestra población nicaragüense. Muchas gracias, maestro. Quisiéramos ya entrar de lleno a esta información porque los amigos siempre televidentes están pendientes de nuestra revista y quieren conocer un poco sobre este buffet que recientemente es nuevo pero que ya está atendiendo a la población no solamente de la UNAM Managua sino también a la población nicaragüense. Háblenos de esos servicios. Claro que sí, maestro. El servicio que brinda el buffet jurídico Roberto González es un servicio a la comunidad y pretende dos cosas fundamentales. es vincular a nuestros estudiantes con la comunidad, con los usuarios de los servicios y por otro lado servir de prácticas de profesionalización y prácticas de especializaciones en todas las áreas de la disciplina del derecho. Dentro de esas disciplinas del derecho tenemos servicios de procesos de familia, procesos penales, procesos laborales, procesos contenciosos, administrativos. Tenemos servicios civiles que están vinculados a la propiedad, divorcios, casamientos y procesos de reposición de partida de nacimiento, procesos de aclaración que les son tan útiles y tan necesarios en nuestra comunidad. Es importante estos servicios que usted ha mencionado porque muchas veces las personas en todo este proceso están buscando abogados confiables, abogados con conocimiento, personas en la materia que estén duchas, porque es importante que una vez que entremos en estos procesos las personas puedan conocer todos estos aspectos legales. Comenten un poco sobre, ya hablamos de los servicios ahora, sobre quiénes están atendiendo a todas estas personas que vienen de afuera a la universidad, quiénes son esos especialistas. Claro que sí. Principalmente los protagonistas que están a la frente de estos trabajos son nuestros estudiantes. Tenemos en este semestre 181 estudiantes que están realizando prácticas de profesionalización y detrás de ellos están 36 maestros. Entre ellos tenemos maestros con gran experiencia tanto académica como profesional en el campo de las diferentes disciplinas del derecho. Tenemos secretarios de la sala contencioso, por ejemplo, de la Corte Suprema, tenemos jueces, tenemos magistrados, tenemos académicos, investigadores, tenemos abogados que se dedican a la vida independiente de litigar. Prácticamente están completos, maestro, porque tienen los espacios, tienen los expertos en la materia y están atendiendo con ese compromiso, con esa responsabilidad social que caracteriza a la UNAM Managua. ¿Cuáles son los servicios más comunes que ustedes han, por así decirlo, atendido en estos cortos tiempos que tiene de funcionamiento el Buffet, maestro? El Buffet atiende de todos los procesos, pero principalmente los procesos de familia. Nuestros usuarios principalmente son padres de familia, madres de familia, que necesitan ya sea procesos de alimento, ya sea para que los representen o para rectificar una sentencia que se quedaron sin trabajo y que la sentencia les ordenaba un pago determinado, entonces acuden a nosotros para que les ayudemos en ese proceso de mejorar. También tenemos casamientos, divorcio, rectificación de partida de nacimiento y en la parte laboral también bastante, porque tenemos una gran cantidad de asesorías legales y principalmente son de la parte laboral, la relación de los trabajadores, cuando se encuentran que sus derechos han sido vulnerados, entonces nos buscan y ahí tenemos nosotros que interactuar en asesoría y también con el Ministerio del Trabajo y conducirlos y apoyarlos y asesorarlos en todos los procesos administrativos y también procesos judiciales laborales. Háblenos de los precios, maestro. Usted mencionaba antes de la entrevista que son precios cómodos al bolsillo de los nicaragüenses y es importante para que puedan venir a la URAN Managua a hacer todos estos procesos. Sí, así es efectivamente, maestro. Son precios simbólicos, por decirlo de alguna manera, para que sean accesibles a nuestra familia, a nuestros usuarios que necesitan de estos servicios legales y entonces son servicios que están con un costo mínimo, con un costo simbólico para cubrir aspectos administrativos que se requieren dentro de la asistencia legal. Nosotros tenemos en la organización administrativa, tenemos un plan de trabajo semana a semana. Todas las semanas tenemos una agenda llena de trabajo donde están acompañando todos nuestros maestros el quehacer de esta labor que vincula a la universidad con la comunidad y aporta al saber y al conocimiento de la ciencia jurídica. Gracias, maestro, por la información. El tiempo es corto, pero hemos dado a conocer el bufete jurídico. Pabellón 30 de nuestra universidad está el Departamento de Derecho y el bufete jurídico en el pabellón 3206. Así que ya saben, amigos, a ser parte de la UNAM Managua en todos estos procesos. Muchas gracias, maestro. Nos despedimos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenidos y bienvenidas a la UNAM Managua, la universidad del pueblo. La UNAM Managua nació con la revolución el 29 de abril de 1982. La UNAM Managua ha alcanzado la acreditación nacional otorgada por el CENEA y la acreditación internacional otorgada por el CAI UDUAL. La UNAM Managua es una universidad inclusiva que promueve valores y principios revolucionarios, humanísticos como la inclusión, la interculturalidad, la equidad de género, la solidaridad, el respeto. La UNAM Managua forma profesionales con calidad humana y calidad científica, técnica, forma profesionales, verdadero ciudadano. UNAM Managua Ya son 41 años formando profesionales innovadores, críticos y humanistas, capaces de transformar su entorno, líderes con visión global y estratégica, al servicio de las grandes mayorías. Nos hemos consolidado como el Centro Académico de Mayor Impacto Nacional, haciendo presencia en todo el territorio. Actualmente, somos la primera universidad de Nicaragua en número de estudiantes con una comunidad universitaria de 49.637 personas. La UNAM Managua ha tomado decisiones importantes para contribuir a la restitución de derechos a una educación pertinente y de calidad para todas y todos y en todo el territorio nacional, cumpliendo con el modelo educativo centrado en la persona, en la familia y la comunidad. Por esto, la UNAM Managua ha tomado la decisión de salir de las cuatro paredes en los recintos universitarios para trasladarse hasta el campo, llevando la universidad en el campo, el programa emblemático revolucionario que está brindando la oportunidad de formación a los jóvenes y adultos de todo nuestro territorio nacional. Con UNICAM, la UNAM Managua está atendiendo a más de 6.000 estudiantes, hombres y mujeres procedentes de más de 60 municipios de nuestro país y brindándole una formación en más de 30 carreras. Sumado a esto, también brindamos la oportunidad de formación a través del programa de desarrollo profesional que se atiende en el Centro Interuniversitario en Río San Juan. Otra oportunidad es a través de la Universidad Abierta en Línea para acceder a los cursos y a las carreras en la modalidad virtual. La UNAM Managua tiene muchas oportunidades para ustedes porque ha adquirido mucha fortaleza y en la educación virtual destacamos la existencia de la dirección de educación a distancia virtual que nos está permitiendo adquirir las competencias para brindarte una formación con calidad y calidez humana. El talento de nuestra alma mater se renueva cada día con jóvenes docentes e investigadores que ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad, en su mayoría con grado de máster y doctorado. En la UNAM Managua obtendrás una formación de calidad pertinente y humana. Nuestra Casa de Estudio tiene como proceso clave la investigación, promovemos la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo de las unidades académicas, fomentando el espíritu investigativo por medio de centros, institutos, laboratorios especializados y fincas experimentales. Fomentamos la cultura del emprendimiento y la creatividad, mediante procesos educativos que permiten a los estudiantes y graduados pasar de las ideas a las acciones, participando activamente en el ecosistema emprendedor, atendiendo a las necesidades del país y la región. Nuestros graduados son competitivos en el mercado laboral. Nuestros centros de innovación son espacios de prácticas y pasantías, incubación de negocios, fortalecimiento de capacidades innovadoras y acompañamiento técnico especializado a los sectores productivos del país. Somos una comunidad universitaria que trabaja por y para el pueblo nicaragüense. En nuestra institución, la vinculación con la sociedad, el Estado y las empresas es estratégica en el desarrollo de nuestro modelo curricular por competencias. Estamos en contacto permanente con las familias, la comunidad y la sociedad, por medio de programas y proyectos que involucran a nuestros estudiantes y docentes. Participamos en las comisiones, escuelas municipales y oficios, economía creativa, aprender, emprender y prosperar y universidades verdes. Somos una universidad saludable. Estudiar en la UNAM Managua te abre al mundo. La movilidad académica te permitirá realizar estancias en otras universidades. Nuestros convenios y redes internacionales atraen estudiantes extranjeros. Contamos con un fortalecido sistema de prácticas y pasantías donde los estudiantes ponen de manifiesto sus conocimientos. Esta casa de estudios es además un referente en la promoción cultural y deportiva del país, siendo la universidad con el mayor número de atletas dentro de las selecciones nacionales. Somos una comunidad universitaria multilingüe, multiétnica y pluricultural. En nuestros recintos, la diversidad cultural te atrapa. Seguiremos incrementando la cobertura educativa, la oferta académica de grado y posgrado en modalidad virtual. Pensando en tu futuro, garantizaremos el aprendizaje del segundo idioma y te acompañaremos en tu proceso formativo para que logres tu sueño de ser un graduado de la UNAM Managua, universidad acreditada por su excelencia. La UNAM Managua es una universidad que te brinda la oportunidad de estudiar una carrera universitaria de forma gratuita. Pero además te da la oportunidad de acceder a programas de beca y también a formarte integralmente participando activamente en programas como Universidad Saludable, el programa de Cultura de Paz, participando también en las actividades deportivas y culturales y participando además en las jornadas de innovación y emprendimiento que te van a permitir el desarrollo del pensamiento creativo, propositivo e innovador. Además te brinda la oportunidad de formarte con un currículum por competencia donde los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje, incorporando los saberes en una educación desde la vida y para la vida. La UNAM Managua asume los lineamientos del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano y también los retos y desafíos que se emergen de la ciencia y la tecnología, pero también de los grandes problemas mundiales, para continuar siendo un referente de la educación superior, a la libertad por la universidad. Y continuamos con más de la revista UNAM Managua TV, como siempre he complacido de informarle de cada una de las actividades que nuestra universidad realiza en beneficio del pueblo nicaragüense. Ahora conozcamos un poquito de una historia de superación con David Peralta, quien nos compartirá cómo padre e hija comparten el mismo plan de estudio acá en la UNAM Managua. Adelante David. Ahora en el segmento Voces Universitarias vamos a estar documentando un poco de la historia de dos estudiantes de acá en la UNAM Managua, pero este segmento es muy especial porque papá y hija estudian juntos. Bienvenido. ¿Cómo se llaman? Gracias. Mi nombre es María Herrera. Mi nombre es Wilmer Herrera. ¿Cómo deciden estudiar esa carrera? ¿Y qué estudian? Bueno, en realidad esto fue algo que se me ocurrió a mí desde que ella nació. Cuando se da la oportunidad de que ella cursa su bachillerato y decide entrar a la carrera de ingeniería electrónica, yo tomo la decisión también de entrar con mi papá. ¿Por qué se me viene la idea o retomar esa idea? Porque no es la misma historia cuando yo estudié mi primera carrera universitaria, ahorita actualmente como tanos estudiantes. Recordemos de que lamentablemente la juventud de hoy en día, la mayoría de las muchachas son madres solteras a temprana edad, entonces es raro las jóvenes que quieren una meta en su vida, entonces el objetivo en sí era para ver cómo está la juventud. No es con el objetivo de andarla cuidando ni nada de eso, sino con el objetivo de que ella mirara también en su papá un ejemplo de que a la universidad se viene a estudiar. A la universidad se viene a alcanzar sus metas. Entonces ese era el objetivo más que todo, que ella mirara en sí, en mí, no una competencia, sino alguien en decir, mi papá se fuerza, mi papá trabaja, mi papá saca buenas notas, entonces yo también tengo que forzarme. Entonces más que todo era eso. ¿Cómo decidí estudiar esa carrera vos? Porque creo que tan más enfocada en hombres que estudiamos chaval o más eso. Sí, bueno, más que todo es para romper los estereotipos y mi interés por la innovación, por la tecnología, entonces me llamó demasiado la atención, verdaderamente. Y pues más que todo por seguir el ejemplo de mi papá, que también le gusta lo que es la tecnología y ya los dos decidimos estudiar la carrera. ¿Cómo te sentías estudiar con tu papá? Pues la verdad es que me siento súper bien porque aparte de ser mi papá, yo lo miro como un compañero y lo encuentro como un apoyo, porque ya en el momento de que tal vez nos toca hacernos grupos, nos apoyamos, discutimos las ideas, algunas dudas, entonces lo encuentro como un apoyo realmente. Qué bonito eso porque trabajamos, entonces nos trabajamos. Exacto. Qué bonito. Mándale un mensaje vos a esa juventud. Tu papá decía que ahora la juventud no está enfocada en estudiar, un mensaje que le puedas brindar a ellos. Bueno, lo que yo les recomiendo es que aprovechemos nuestra juventud. Recordemos que el mayor herencia que nos puede dar nuestros padres es el estudio. Entonces, en vez de desaprovecharlo en lo que sean los vicios o cualquier otra cosa que nos haga perder el tiempo, mejor lo aprovechemos para que en un futuro lo podamos disfrutar y también le demos nosotros mismos ese legado a nuestro hijo de estudiar y ser un buen profesional. Qué bonito escuchar eso. ¿Usted qué le puede decir a nuestros amigos televidentes a esa juventud? Bueno, yo creo que le puedo dar un mensaje a la juventud que aprovechen el tiempo. La juventud pasa rápido, el tiempo pasa rápido y recordemos que la educación es tu machete en el futuro. El que no estudia no se esfuerza, no logra su éxito en el futuro. El que no estudia en un futuro no es nada en la vida. Qué bonito eso. Usted es un ejemplo mayor. Su edad no es impedimento para seguir estudiando. Quiero que le comente a nuestros amigos televidentes también cómo la universidad, cómo se ha sentido aquí en la UNA Managua. Bueno, quiero comentarle que mi primera carrera que yo la saqué hace 20 años, cuando yo me bachilleré, no, yo la saqué en una universidad privada. Recordemos que antes era muy difícil entrar a las universidades públicas. Tenía que entrar a las universidades públicas el que tenía contacto, el que tenía Conecte. A raíz de que estamos con nuestro buen gobierno, pues ahora todo el mundo tiene acceso a la educación. Ahora nadie puede decir que no tiene acceso a la educación. Hay carreras técnicas, hay carreras universitarias. Y entonces esa es la gran ventaja que tienen ahora los jóvenes. Lamentablemente, como dije anteriormente, los jóvenes no toman las cosas en serio. Están enfocados en su juventud, en su moda y no se esfuerzan por agarrar una carrera. Qué bonito eso. ¿Cómo te ha sentido? ¿En qué año están? Segundo año. Segundo año. Ya tienen dos años de estar estudiando. ¿Cómo te has sentido en la universidad? Pues la verdad se siente una experiencia súper bonita porque, como le decía, aparte de estarme esforzando para ser una profesional en un futuro, comparto tiempo con mi papá. Y aquí en la universidad pues ya he tenido la experiencia de participar en diferentes actividades. También fui la presidenta del grupo. Los muchachos me han tomado como de una manera súper amistosa porque es raro, como usted decía, ver a muchachas estudiando esta carrera. Entonces yo decidí, vamos a romper los estereotipos, vamos a demostrar que las mujeres sí podemos en la carrera. Qué bonito eso. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nosotros continuamos con más de tu revista Unán Managua TV. Qué bonita historia la de María y cómo se complementa en los estudios con su papá. Definitivamente la universidad para ellos será una experiencia muy diferente y también una experiencia para recordar. Ahora vamos a conocer un poquito una historia de superación de uno de nuestros trabajadores administrativos. Los dejo con Sandoval. Adelante. Bienvenidos a su segmento Proyecto de Vida. Hoy conoceremos la historia del compañero Marbel Melende, un estudiante de la Unán Managua en la década de los 90 y que ahora es trabajador administrativo de nuestra universidad. En su proyecto de vida tiene trazado convertirse en un maestro de la Facultad de Ciencia Económica. Disfrutemos. Mi nombre es Marbel Antonio Melende Romero, soy trabajador de la Unán Managua y mi historia es la siguiente. En el año 1997, después de mi bachillerato, busqué una carrera como todo joven, aspirando a una carrera universitaria para tener una profesión. y en ese contexto que había dentro de la universidad, ingresé y estaba la lucha del 6%. Ingresé a la carrera de anestesiología y reanimación técnico superior y comencé al ver esas luchas, ingresé a participar en ese tipo de luchas con el movimiento estudiantil, la Unén. Posteriormente, años posteriores, valga la redundancia, fui presidente de Unén en el Polisal y dirigiendo siempre esas luchas del 6% por mantener esa educación gratuita, esa educación para los jóvenes que continuara y se mantuviera, esa educación gratuita para los jóvenes que venían de comarcas y barrios de todas las partes de nuestra nación. Y también para que se mantuvieran esas becas externas, internas y todos los beneficios que hay en esta prestigiosa institución como es la UNAM Managua y los beneficios que se dan tanto a los trabajadores como para los estudiantes. La carrera de anestesiología no culminé, llegué a tercer año, pero no la culminé. Posteriormente yo sí saqué lo que es la carrera de licenciatura de administración de empresa y posteriormente me puse a estudiar lo que es la maestría en docencia universitaria aquí en la UNAM Managua. En 2009 hice el cambio porque me interesó más la parte administrativa porque también tuve lo que es tanto en la organización de movimiento estudiantil y después tuve en organizaciones en comunidades, en organizaciones como secretario político de barrio, del FSLM. La carrera de licenciatura de administración de empresa la saqué en la UDO, para cuatro años. Y lo que es la maestría de docencia universitaria sigue aquí en la UNAM Managua. En el año 2012 yo ingreso a laborar y me dan la oportunidad de entrar al área administrativa pero en lo que es la división de seguridad interna en la UNAM Managua como guarda de seguridad y estando desde el 2012 hasta el abril del año 2023, prácticamente alrededor de unos 11 años laborando en la seguridad. Siempre manteniendo esa parte de humanismo, la humildad sobre todo y sociabilizar siempre con los distintos carácteres de cada una de las personas porque estar en esto de sindicalismo es bastante delicado porque no puede quedar uno bien con todo. Pero sí tratando de llevar a encaminar todas las cosas. Sí, me sorpresa es cuando me llaman de parte de la vicerectoría administrativa y me atendió la maestra Sonia Orojo. En su momento ella estaba vicerectora administrativa y ella fue la que me dio la noticia después de la promoción. Yo lo había discutido en una reunión con la maestra Ramona Rodríguez que tocaron mi expediente, vieron mi currículum, vieron mi disciplina y vieron también la parte del nivel académico y entre otros cursos que saqué, no solo la licenciatura de Administración de Empresas, sino otros cursos que saqué en la Facultad de Ciencias Económicas. Primeramente agradeciéndole a Dios y a las maestras, a la institución por esa oportunidad que me están dando, esa confianza para tomar este nuevo rol de trabajo. Y sí, hay un cambio bastante radical, por decirlo así. Hay otro tipo de beneficios, mejoras, otras condiciones de trabajo. Y sí, va relacionado con el perfil académico el cual estudié. Cuando vi la oportunidad que estaban dando la maestría de docencia universitaria, lo que me motivó es que también es una parte que a mí me gusta en relación a enseñar, a sociabilizar, a trabajar en equipo. Y esa es una de las partes que a mí me gusta, que va relacionado pues en esa maestría de docencia universitaria y que en los distintos cursos va relacionado eso, la parte humanista, la parte de que trabajan en equipo, lo que son con la sociedad, el humanismo. Y este, aspiro más adelante y sé que me va a dar la oportunidad a la institución y las autoridades que están en este momento esa oportunidad de poder llegar a la docencia universitaria, que para eso estamos, va a ir creciendo. Sí, yo lo que el consejo que le doy siempre a mis compañeros cuando ellos me abordan y yo les digo que sigan, sigan preparándose académicamente, que sean disciplinados, que respeten, verdad, las cosas que están establecidas dentro de la UNA Managua. Y algo que yo siempre les menciono de una manera muy sencilla, les digo, lo que está aquí en la UNA Managua en ningún otro lado van a encontrarlo, tanto en beneficio y oportunidades que sean dentro de la UNA Managua. Y bien, hemos llegado al final de la revista UNA Managua TV agradeciéndole Sandoval a nuestros compañeros, a María José, a Miguel, que estuvieron en el transcurso de la revista con nosotros y a nuestros amigos televidentes también. Así es, mi estimado David, una revista cargada de mucha información. Por supuesto, pudimos disfrutar de los diferentes segmentos y la información que trae nuestra revista para las familias nicaragüenses. Siempre animar a la comunidad universitaria, a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, que sigamos adelante, sigamos de victoria en victoria en esta Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Nos vemos. Hasta la próxima.